El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería dieron a conocer las cifras oficiales de producción de minerales correspondientes al segundo trimestre de 2018. Según este reporte, la mayoría de los minerales aumentaron su producción respecto al primer trimestre de este año, evidenciando una importante recuperación para el sector. Minerales como el níquel muestran positivos indicadores, al punto de convertirse en el mineral de mayor proyección este año en materia de exportación por los buenos precios internacionales y con una producción en el segundo trimestre de este año de 24,9 millones de libras, con un incremento del 5,9% frente al primer trimestre de 2018. Las cifras divulgadas por la Agencia Nacional de Minería, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, muestran que la producción de oro en el segundo trimestre de este año alcanzó 9,43 toneladas, frente a las 7,13 toneladas del primer trimestre de 2018, lo que significa un incremento del 32,2%. El hierro que venía arrojando números a la baja también se recuperó en un 10,2% durante este segundo trimestre del año, pasando de 147,611 a 162,632 toneladas. En lo que interesa al Cesar, la minería de carbón, las cifras no son dadas rentadoras en materia de producción, al punto que comparando el segundo trimestre de este año con el primero de 2018, el incremento es de solo el 1%, al pasar de 19,6 toneladas entre enero y marzo de 2018, a 19,8 toneladas en el segundo trimestre de este año. Según la Agencia Nacional de Minería, lluvias en las regiones carboneras han afectado el desarrollo de las labores de explotación.